¿Qué es la red de redes? También usuarios de las redes y en estos cafés, durante los encuentros del congreso, pues está, hay un intercambio interesante de impresiones de cada uno, ¿no? Yo creo que montar, o sea, desarrollar un congreso sobre redes sociales es muy interesante porque es algo que está encima de la mesa de todas las empresas hoy día y además está encima de la mesa y no se sabe muy bien cómo solucionarlo. Entonces, es un mercado emergente, es algo que no ha venido aquí y se va a ir, es algo que viene para quedarse. La gente está mucho, es decir, nuestros clientes y los potenciales clientes de las empresas están en las redes, están en internet. Entonces, montar un congreso sobre eso parece que es muy interesante y que aporta mucho tanto a los profesionales como a las empresas. El modelo de redes sociales y lo que van a suponer para las empresas, para la sociedad, no está consolidado, es un modelo en construcción, ¿no? A mí, en cierto modo, me recuerda todavía el hecho de que hablemos mucho de las herramientas, me recuerda que estamos al principio de una tecnología. Yo creo que las herramientas pueden pasar, pero el hecho de que las organizaciones tienen que abrirse, pero abrirse significa que yo al principio decía, después he tenido que escuchar, ahora he tenido que dialogar y probablemente en el futuro tendré que colaborar, que es todo el mundo del cloud sourcing. Eso es irreversible. Eso ha empezado a pasar y ya no va a haber un modelo antiguo en el que yo decía cosas y los demás me escuchaban. Eso se ha acabado. Aparecen algunas tendencias. Yo creo que una de las más importantes es que más allá de las plataformas y más allá de los dispositivos que utilizamos para acceder a las redes, las redes se están convirtiendo en la forma de nuestra cultura, lo que afecta a las relaciones de las empresas con sus clientes, a las relaciones de la política y del poder con los ciudadanos, a la forma en que se gestionan las universidades y, por supuesto, y muy especialmente al trabajo y a la función social de los medios de comunicación. El profesional del social media debe ser una persona realmente cualificada y que no solo tenga experiencia en social media, porque al final es tan poco relevante el que alguien sepa manejar una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook y que eso pueda llegar a ayudar a alguien o a una compañía entera. No tiene sentido. Lo que tiene realmente sentido es que cada profesional de la compañía haga suyos o sepa, aprenda, utilizar toda la parte social de Internet, toda la parte social media o Twitter, Facebook y mucho más, ¿no?, para hacer mucho mejor su trabajo. ¿Qué hay que hablar más de tecnología? Que necesitamos aquí gente que nos ayude, que nos dé soporte sobre conocimiento tecnológico, sobre otras disciplinas que acompañan y adornan al social media. Me gustaría que los social media supieran más de SEO, me gustaría que supieran más de analítica web, me gustaría que supieran mucho más de tecnología y, por supuesto, me gustaría que supieran mucho más de negocio, que saben mucho, ¿eh?, pero seguimos hablando de intangibles y, sinceramente, en Internet los intangibles no es la partida más alta en cuanto a inversiones de cualquier tipo, ¿eh? Hombre, lo que más te aporta siempre en un congreso es el networking, ¿no?, es decir, el conocer a gente, el compartir experiencias con gente, el hablar con ellos, el poder ver cómo les funcionan ciertas cosas. Las charlas son interesantes porque te aportan, pero evidentemente no es un curso o no es un máster, que a veces se confunde, es decir, el congreso lo que te da sobre todo es relación también con gente y luego ver perspectivas distintas que son lo que te cuentan en las ponencias. Pues, hombre, muchas cosas, porque la verdad es que hay gente que te cuenta cosas interesantísimas que están haciendo, ¿no?, sobre todo ejemplos que de verdad funcionan, ¿no?, el plan B, ¿no?, es uno de los ejemplos más recurrentes, pero sí que es cierto que es verdad que, como te lo explica Roberto Carreras, pues es una empresa que ha basado muy bien el concepto empresa de toda la vida, lo ha sentado muy bien con una forma de hacer ingresos de una manera disruptiva y muy apoyada en las redes sociales. No solamente se ha mantenido, sino posiblemente se ha incrementado el nivel de participación respecto al año pasado, la cobertura o el seguimiento a través del streaming creo que ha sido también mayor, el nivel de la conversación acerca de redes sociales es cada vez más profesional, más sofisticado, más profundo y que paulatinamente vamos a ir evolucionando en esta línea, en la línea de hablar menos de las herramientas que hacen posible estos entornos y más de las actividades que realizamos de aprendizaje, de participación, de comunicación y de extensión de las posibilidades de la democracia y de la educación utilizando redes sociales. Entonces, lo que a mí sí me gustaría hacer en un próximo congreso quizá, es ahora realmente ya adelantarnos al futuro, pero no sé si lo volveremos.